Parecen dos ángulos de una misma escena, sin embargo una ocurrió en la comuna de Las Condes y la otra en Providencia. Solo 10 días de diferencia entre dos robos con una dinámica que parece ser la misma. Realizan el delito en el menor tiempo posible, actúan con similares elementos para romper y fracturar, en este caso las vitrinas, y sustraen básicamente las mismas especies o de las mismas marcas que cometieron en el robo del 30 de agosto. En este caso no descartamos esta vinculación. Este domingo cinco delincuentes ingresaron a la sucursal de Farabella ubicada en Nueva de Lion con Providencia. Se llevaron relojes y joyas avaluados en cerca de 30 millones de pesos en menos de un minuto, exactamente en 53 segundos. Lo hicieron a las 5 de la tarde en pleno horario de atención al público. ¡Enche asusta! Yo ya le da lo mismo todo, así que yo creo que lástima, porque lamentablemente uno trata de salir a divertirse, de pasarlo bien y se encuentra con hechos que igual son lamentables. Porque tú no sabes con qué andan. ¿Quién sabe si andan armados o no? Esta banda tenía muy claro su objetivo, relojes Swatch y Festina, que en el mercado tienen un valor entre los 80 y los 150 mil pesos. Estos sujetos reducen rápidamente estas especies, principalmente relojes, joyas, en el mercado informal. Como así mismo también son vendidas dentro de sus pares, amigos, traficantes o microtraficantes de las poblaciones. Ingresaron por Nueva de Lion e intentaron robar la mayor cantidad de relojes en el menor tiempo posible. Para eso rompieron las vitrinas con martillos y comenzaron a llenar sus bolsos con especies. Todo hasta que los guardias de seguridad activaron un extintor en la cara de los delincuentes. Una decisión al parecer espontánea. Desde la empresa argumentan que están por sobre la norma exigida por ley. Agregan que tienen botón de pánico, refuerzos de las puertas, blindaje, alarmas, circuito cerrado de televisión y guardias. En el caso de las vitrinas, estas cuentan con láminas antivandálicas. Y tras estos dos últimos robos, estamos reforzando también la seguridad en la estructura de estas. Los cinco integrantes salieron de la tienda luego de ser atacados con el polvo del extintor. Hasta ahora las identidades y los paraderos de los miembros de esta banda siguen siendo desconocidos. Así yo voy a recalurar.